En estas imágenes ustedes pueden observar el momento en que un grupo de familiares y amigos del profesor Carlos Monasterio trasladan su cuerpo hasta el cementerio parque de la ciudad de Carúpano. Mucha manifestación de cariño y sentimiento se pudo apreciar durante el cortejo fúnebre del dirigente político, exalcalde y exconcejal del municipio Bermúdez.